Cuando viajamos y llevamos en nuestros autos a amigos de nuestros hijos, a sobrinos, a nietos, ¿se necesita alguna autorización en particular? Todos los menores que viajan sin sus padres acompañándolos requiere que lleven una autorización de sus padres. Es un trámite muy sencillo que se hace acá en el registro civil. Por más que viajemos, no sé, a la ciudad de Santa Fe, a la ciudad de Esperanza, cerquita, ¿se necesita sí o sí ese trámite? Y es un resguardo legal, sí, sí. Los papás tienen que autorizar a sus hijos, autorizar a otra persona para que trasladen a sus hijos. Bien, ¿por cada viaje que hagamos necesitamos una autorización o esa autorización tiene validez por un tiempo? Nosotros podemos acá ponerle una fecha de vencimiento y podemos poner el destino. Es depende de cada situación. A veces se puede hacer por un año, a veces no. Depende del destino, depende de la persona que lo acompaña. Bien, ¿es un trámite costoso? No, es alrededor de 400, 500 pesos. No recuerdo exactamente, pero dentro de ese monto. ¿Se realiza en el registro civil? Se realiza en el registro civil. ¿En qué horario? De siete y media a dos y media y los papás se tienen que acercar. Uno de los padres, el padre que va a autorizar, se acerca con su documento, el documento del menor y una fotocopia de la partida de nacimiento.